Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Antonio y hoy os voy a enseñar a solucionar el error de actualización de Windows 10 utilizando unos métodos muy sencillos. En esta ocasión, aunque hay muchas maneras de hacerlo, vamos a evitar varias. Por ejemplo, vamos a evitar el típico punto de restauración que lo que hace es regresar el sistema a una fecha determinada. ¿Y por qué razón lo voy a hacer? Pues porque con los métodos que os voy a mencionar aquí, lo que vamos a conseguir es mantener nuestro sistema intacto tal cual se encuentra. Es decir, nuestras aplicaciones no sufrirán ningún efecto adverso o no perderemos nuestras configuraciones, como pasaría con el mencionado punto de restauración o como pasaría con el restauración de todo el sistema o como pasaría con la herramienta de comenzar de cero de Windows 10. En esta ocasión, vamos a utilizar el comando spcscannow y vamos a utilizar la herramienta Windows Media Creation Tool. Aparte de que navegaremos por la pestaña de servicios en busca del proceso Windows Update para tratar de deshabilitarlo y volverlo a habilitar esperando su regreso. Y bueno, dicho esto, en primer lugar y vamos allá. Vamos a hacer clic derecho en el icono de Windows 10, un icono de inicio y a continuación vamos a ir a donde pone Windows PowerShell. Vamos a hacer clic izquierdo sobre esa opción. Se nos abrirá esta pestañita que es simplemente una consola avanzada de Windows 10 con derechos de administrador y a continuación lo que vamos a hacer es escribir el siguiente comando spc espacio barra escannow y presionamos enter. Este es un comando que revisa superficialmente el código de Windows 10 buscando vulnerabilidades y en el caso de que encuentre algún tipo de vulnerabilidad o código roto intentará reponerlo. En el caso de que encuentre código roto, en este caso lo que pretendemos buscar es código roto en el servicio de Windows 10 si lo viera y que lo restablezca. En caso de encontrar algún tipo de error nos lo advertirá tal cual estáis viendo en la siguiente captura y en el caso también de que lo haya corregido. Si no se ve el caso de que ha corregido, de que ha percibido algún error y que no lo ha corregido, pues simplemente no dirá nada. Dirá que ha finalizado el examen y que no ha encontrado ningún tipo de anomalía ni vulnerabilidad y solo en ese caso pasaremos a la siguiente, el siguiente recurso. A continuación vamos a desplazarnos a la barra de búsqueda de Windows 10 y vamos a escribir servicios. Vamos a hacer clic izquierdo en opción servicios. Ahora nos desplazaremos hasta el final y haremos clic derecho sobre el servicio Windows Update y clic izquierdo en propiedades. En mi caso como podemos observar tengo el servicio deshabilitado. Para mí hay una razón puesto que lo tengo deshabilitado para ahorrar recursos del sistema y utilizarlos para mis aplicaciones, para mis videojuegos y que estos vayan más fluidos ya que este es uno de los servicios que más recursos de hardware consume. No obstante, vosotros independientemente de que lo tengáis deshabilitado, lo que vais a hacer es deshabilitarlo. Aplicaréis y aceptaréis. Si es necesario reiniciar el sistema. Reiniciar vuestro ordenador y una vez lo hayáis reiniciado, regresar a la barra a la opción de servicios que es donde estamos ahora y habilitarlo. Tanto si es de forma manual, lo cual yo lo recomiendo en caso de que queráis usar Windows Update y queréis actualizar así vuestro sistema. Ya que el servicio sólo se iniciará cada vez que vosotros cliquéis en la opción de Windows Update. No se iniciará automáticamente ni consumiría recursos del sistema. O dejarlo en automático o automático con inicio retrasado. Es decir, que se iniciará de forma automática siempre que inicieis el sistema, pero mucho antes que éste se iniciara en otro tipo de servicios, según la preferencia. Eso quiere decir lo de inicio retrasado. Entonces, yo lo voy a dejar manual, por poner un ejemplo. Bueno, voy a ponerlo en automático. Y antes de aplicar quiero que veáis la diferencia de cuando lo tengo activado a cuando no lo tengo activado. Como podéis observar, si yo ahora quiero actualizar mi sistema, no me permite actualizar el sistema, porque ya me está indicando que el servicio de Windows Update no está activado. Vuestro error puede ser uno diferente. Puede ser que os haga que no se pueda actualizar Windows y que os arregle un código de identificación del error. En cualquier caso, esta solución os puede servir. Lo dicho, hemos deshabilitado el servicio. Lo volvemos a habilitar, preferiblemente después de reiniciar vuestro sistema. Lo ponemos en automático o en manual, como prefiráis. Y aplicamos y aceptamos. ¿De acuerdo? Y ahora pues comprobamos si el servicio de Windows Update funciona o no funciona. Si podemos aplicar actualizaciones o no podemos aplicarlas. En vuestro caso, si después de hacer esto, si después de llevar a cabo este procedimiento, os deja aplicar actualizaciones, lo dejaríamos aquí. Y en caso de que nos deje aplicar actualizaciones, vamos a hacer varios movimientos más en esta misma pestaña de servicios. Como ya he comentado, vamos a regresar a la pestaña servicios. Vamos a hacer clic derecho en el servicio de Windows Update y lo vamos a reiniciar. Esperamos a que el sistema lo reinicie. Después de llevar a cabo esta nueva acción, vamos a volver a comprobar, en caso de que todavía no te funcionara, vas a volver a comprobar si el servicio de Windows Update te permite aplicar actualizaciones o no te permite aplicarlas. En caso de que te lo permita, hasta aquí habrás llegado y ahí habrás solucionado el problema. Y en caso de que no te lo permita, vas a hacer nuevamente clic derecho en el servicio de Windows Update y lo vas a detener. Vale. Una vez hayas llevado a cabo este procedimiento, vas a volver a iniciarlo. Vale. Ya nos está indicando que está en ejecución. Y después de llevar a cabo esto, vas a volver a comprobar si Windows Update te permite aplicar actualizaciones. En el caso de que sí, ya no continúas con el vídeo, ya no es necesario, salvo que quieras aprender algo nuevo. Y en el caso de que no, pues vamos a utilizar la herramienta Windows Media Creation Tool. Para utilizar la herramienta de Windows Media Creation Tool, primero iremos a nuestro navegador y escribiremos en su barra de búsqueda Windows Media Creation Tool. Y haremos clic en Enter. Haremos clic izquierdo con el ratón en el primer resultado. Y una vez cargue la página, nos dará varias opciones. La primera es actualizar ahora. Esta es la que nos interesa. No obstante, si vamos más abajo, nos indica que podemos descargar la herramienta de Windows Creation Tool para actualizar nuestro sistema operativo, ya sea versión Windows 7 o versión Windows 8, a Windows 10. No obstante, como este vídeo no va de eso, lo que vamos a hacer es clic izquierdo en Actualizar ahora. Y nos preguntará dónde queremos guardar el archivo. En mi caso, lo voy a guardar en el disco secundario, puesto que de primario tengo un SSD y no me interesa guardar nada ahí. Le doy a Guardar. Y una vez se haya descargado la herramienta, lo que voy a hacer es abrirla. Y cuando ésta se abra, lo que va a hacer es, en mi caso no, puesto que ya tengo el sistema operativo actualizado, pero en el caso de que no lo tengas actualizado y quieras actualizarlo, evidentemente la herramienta de Windows y de YouTube Date no te lo ha permitido hacer, simplemente iniciará una descarga, iniciará la descarga de todos los archivos de la actualización y una vez haya terminado la descarga de los archivos de la actualización, te preguntará si quieres reiniciar el equipo y te indicará un tiempo de descuento para reiniciar el equipo automáticamente si tú no se lo indicas. Una vez reiniciar el equipo, aplicará todas las actualizaciones y tu problema 100% seguro estará completamente solucionado. Mi nombre es Jorge Antonio Rivez y estoy titulado En instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones y en sistemas microinformáticos. Cualquier duda sobre este vídeo o bien el montaje, la instalación y mantenimiento de sistemas microinformáticos y redes LAN no dudes en preguntármela en la sección de comentarios o bien en mis redes sociales que dejo en la descripción. Muchas gracias por ver el vídeo. Un saludo.